Hola amigos de Sonríe Miami, hoy les tengo un invitado súper especial, lo vamos a dedicar a él, es un paisado no mío que nos ha hecho bailar, delicioso, que tiene canciones maravillosas, él es Jorge Celedón, bienvenido Jorge aquí a Sonríe Miami. No, contentísimo, sonriendo en Miami, encantado de estar con ustedes. ¿Dónde estás Jorge? En Bogotá, en la casa, ahorita quieto en la casa, aquí pues con todos los protocolos de seguridad que requiere el gobierno y acá la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo te cogió esta pandemia Jorge? ¿Cuál fue ese cambio en tu vida, el antes y el después de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia mucho aeropuerto, las presentaciones de Carnaval de Ecuador a grabar video y todo el trajín normal de nosotros, todos los fines de semana, gracias a Dios, con presentaciones. Y luego pues acá en familia, se agarra la escoba, se arregla la cama. Se agarraste la escoba, yo no creo eso. Sí, sí, claro, claro que sí, y me gusta regar el jardín y eso, con el café en la mano y todo. No, che, le he buscado el lado positivo y de verdad que sí, se puede decir que en medio de todo la he pasado bien. Y ahorita este 30 de agosto van a tener un especial en RCN de un concierto que tuviste en México. Cuéntame un poquito sobre ese especial que se va a transmitir en Colombia. Bueno, un bonito concierto para nosotros porque era la primera vez que se llevaba el vallenato a la arena Monterrey. Entonces fue un compromiso grande y gracias a Dios. Un grupo de cuerda o Jorge Celedón Sinfónico, me decían. Entonces fue bien bonito, la casa llena, la arena llena y nos divertimos mucho. Y qué bueno que ahora pues se dé la oportunidad de verlo acá en Colombia por RCN, como lo mencionaste ahorita. Y vamos a, el domingo creo que es, si no estoy mal, vamos a estar ahí. Jorge, yo siempre he dicho que los sueños son la materia prima del camino de tu vida. ¿Tú soñabas todo esto que has logrado en tu vida artística? Bueno, yo te puedo decir que he disfrutado mucho del camino. Tanto si me he divertido mucho porque gracias a Dios me dio un don y un trabajo que me permite divertirme al trabajar. Que es cantarle a la gente que canta con uno, que brinca con uno, que goza con uno. Entonces me siento feliz por eso, orgulloso de mi trabajo, del folclor que represento, el folclor vallenato. Entonces me he divertido mucho del camino, he disfrutado mucho del camino. Aparte de si el sueño llegó o no llegó, nací en Villanueva donde se canta vallenato. Entonces como que desde pequeño me pusieron ese chip y bueno, vamos a mostrar vallenato contigo en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? He sido muy feliz cantando vallenato, aparte de si ese ha sido mi sueño o no, pero sí. La verdad que de pronto no esperaba tantas tarimas en mi vida, tantas presentaciones, pero gracias a Dios todo ha salido bonito y nos hemos divertido, como te dije. ¿Cuál es esa canción que más te gusta a ti, como tu canción favorita de todas las que tú has cantado? Muchas me gustan, pero hay canciones especiales. A veces uno dice que son como los hijos y es verdad, son como los hijos. A todas las quieren y todas nos impactan detrás y a todos queremos que le vaya bien a todas. Esperamos que le vaya bien a todas, pero no todas son del gusto del público. Igual en algún momento llegarán, vamos a ver. Pero sí, por ejemplo, podemos apartar de mi vida, por ejemplo, Hay Hombre, Esta Vida, Cuatro Roses, Cómo Te Olvido, que hicimos al lado del binomio de Orde América. Son canciones que todas las noches, todas las veces que tengo presentaciones, las canto y la gente se emociona con ellas cada día. Además, el caso de esta vida es bien especial porque en este momento difícil, la gente la retomó y se la ha llevado al corazón nuevamente por el mensaje. Porque una canción que invita a disfrutar de los pequeños detalles de la vida. O sea, que si hay una cosa que nos está enseñando esto, es eso, a valorar el día a día, la hora y los pequeños detalles. Totalmente. Y el hecho de estar saludable, de levantarte saludable, cada día creo que hoy en día lo estamos valorando inimaginablemente, ¿no? Estás diciendo algo bien importante. Mucha gente, a veces en entrevistas, amigos que me llaman y dicen, oye, hay que reinventarse, me dicen, no. Entonces yo le digo, hay que pedirle a Dios salud y de ahí resolvemos. La verdad que sí, salud y vamos a ver cómo ordenamos la casa nuevamente, el trabajo, todo. Porque imagínate el despelote que puede tener el manager nuestro ahora. Cuando teníamos conciertos en Estados Unidos, conciertos en Aruba, conciertos en Panamá. Aquí dos conciertos llenos donde vamos a estar participando con otros artistas, con dos conciertos, un concierto en Medellín full y otro acá en Bogotá full. Entonces imagínate ahora coordinar todo eso, cuando todos los empresarios van a querer los mismos, el mismo fin de semana o acomodar eso es un chicharrón, como dicen aquí en Colombia. Definitivamente, pero lo más importante es salir de todo esto con salud, salir vivos, que la familia de nosotros esté bien. Jorge, algo que hayas descubierto en este periodo de la pandemia, que de pronto tú decías, espérate, yo me estaba perdiendo de vivir en ese piloto automático, porque cualquier persona, fuera de la carrera que fuera, vivíamos en un piloto automático. ¿Qué es eso que has descubierto en este periodo? Bueno, he descubierto muchas cosas en mi hijo. Por ejemplo, he compartido más con él y he descubierto cosas que, por el trajín, a veces uno se les pasa de largo, o la vida va pasando, en cualquier lugar pasa, y desafortunadamente ese momento los pasa uno muy lejos. Sí, siempre los fines de semana estamos fuera de casa. Entonces he tenido la oportunidad de descubrir muchas cosas de él y de enseñarle cosas también. Dibujar con él, por ejemplo. Hacer tareas con él, que siempre fue esas tareas, muy poquitas veces. Solamente cosas manuales cuando yo estaba aquí, en la casa, pero sí he hecho muchas más cosas con él. Claro que sí. Yo creo que este tiempo era necesario para muchas personas. No la parte de la enfermedad, pero la parte de que todos decíamos, no, es imposible quedarnos en casa, es imposible dejar el trabajo. Y lo logramos y conectamos con la familia, que hace mucho tiempo muchos no conectábamos. Sí, exacto. Esa conexión es importante, lo que acabas de decir. Y por el trabajo, mucha gente se desconecta. El caso nuestro por los aeropuertos, los aviones, porque no siempre pueden estar con uno. Entonces, esa conexión es bien importante y espero, pues, que me deja esto de enseñanza, que no desconectarnos, sino seguir de alguna manera de corazón y todo con ello ahí presente y pendiente. Y más que hay muchas cosas de las que se pierde uno que no se pueden recuperar. Claro que sí. Jorge, en esta pandemia, muchas, sobre todo niños, que tuvieron la oportunidad de despertar talentos, de entrar a YouTube, de cantar. Y hace poco conocí a un niño de nueve años que quiere ser cantante. Y me gustaría que tú les dieras un consejo de ese mundo artístico, de cómo entrar, de qué es eso que tienen que tener en cuenta a la hora de llegar a la fama. Bueno, si quiere ser cantante, le gusta cantar, bueno, eso es importante, porque ya tiene el corazón ahí. Eso que no se lo quite, esa gana y ese corazón, que no se lo deje quitar de comentarios a veces. Piénsele, le eche muchas ganas a eso. Métale gana y póngale el corazón a todo paso que dé en la música. Si decide cantar. Porque esto sin el corazón, eso a veces uno trata y si no se lleva a esa canción, el corazón no la transmite. Entonces sí es bien importante, si decidió cantar, ya que es el mismo arte que yo tengo, pues lo que le recomiendo es eso. Nunca se quite el corazón. A cada canción que dé y en cada paso que dé, llévelo para que dé, que le mete ganas y lo hace y se divierte. Porque el día que dejemos de divertirnos, está fregada la cosa. Definitivamente. Y ahorita tú estás lanzando un nuevo álbum. Cuéntame un poco de este nuevo álbum que tienes, que estás lanzando para el mundo. Bueno, se llama Qué lástima la canción que encabeza este trabajo y ya está, tiene varias semanas ya en el primer lugar, en Vallenato, aquí en Colombia casi desde que salió, tiene el primer lugar en audiencia y eso es bien bonito para nosotros. Trabajo bien variado, Vallenato, al lado de Sergio Luis Rodríguez, tiene ya su video, qué lástima, un video que grabamos en La Calera con Camilo y Luisa Castro, son actriz y actor de este video. Pues Sergio Luis y yo somos los que llevamos, cantamos la historia. Así que invito a verlos y no, de verdad que buenos comentarios en Valledupar también, en general, de la gente que sabe de Vallenato, un buen concepto han dado de este trabajo. Definitivamente. Yo creo que una vez se acabe esa pandemia, tú vas a tener, como dices tú, conciertos por todas partes, pero ¿qué es eso? Lo primero que tú vas a hacer cuando tengamos libertad de salir sin mascarilla, de que ya nos podamos olvidar de todo esto que vivimos este año, ¿qué es eso que vas a hacer de primero? ¿Sabes qué? Me han dado ganas de regresar a mi pueblo, a Villanueva. Es lo primero que quiero hacer antes de comenzar a cantar, a hacer giras. Quiero ir a Villanueva, callejear, de pronto montar bicicleta, como hacía cuando éramos niños y eso. No sé por qué, pero me han dado ganas de ir a Villanueva. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí con Jorge Saludón porque le voy a hablar un poquito de cómo ha sido su trayectoria por el mundo artístico. Así que quédense ahí en Sonríe, María. Todos los electrodomésticos que buscas para tu hogar. Las mejores marcas a los mejores precios. Refrigeradores Top Freezer desde $399,99. Lavavajillas desde $299,99. Estufas desde $389,99. Lavadoras desde $359,99. Secadoras desde $359,99. Microondas desde $89,99. Solo en Woodcox. Puedes comprar online en www.woodcox.us. Contáctanos 786-299-5141. Estamos ubicados en Miami, Florida. Conoce los beneficios de anunciar tu marca en la revista Sonríe Miami. Le otorga prestigio, reconocimiento, credibilidad y confianza. Llega a 5 millones de personas por website y redes sociales. Cuenta con celebridades y especialistas de alto nivel. Tiene permanencia al aparecer en una edición. Siempre estarás en nuestra página web. ¿Qué esperas? Pauta tu artículo o anuncio en www.sonríemiami.com